Bueno, ¿qué les parece si continuamos nuestra maratón de emprendimiento? Y al lado tengo a Fabio Luján Gómez, él es el director CEO de Agrofertas. Agrofertas es una feria virtual especializada en el campo y la agroindustria que tiene como propuesta de valor hacer más eficiente la gestión de compras del sector agropecuario incrementando la visibilidad de los proveedores del sector agroindustrial. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Janet. Me alegro mucho estar acá. Espero tener la oportunidad de comunicarme con mucha gente, transmitir... Pues te cuento que nos vas a dar una información muy valiosa porque uno de tus aprendizajes es una pregunta. ¿Por qué es importante, antes de hacer grandes inversiones, validar la viabilidad de la idea? Nosotros hicimos un emprendimiento hace un tiempo y nos equivocamos en esa parte. Hicimos las inversiones en una plataforma, empezamos a trabajarlo bastante y luego nos encontramos con que después de haber pasado bastante tiempo, bastante dinero, el público que habíamos escogido no era el público adecuado. Hoy hicimos al contrario, validamos durante tres años el proyecto, se prestaba para eso y creemos que si no hay una validación importante, la posibilidad de perder es muy alta. Bueno, clarísimo que hay que hacer un buen estudio de mercado, probar el producto. Bueno, usted tiene un concepto muy poderoso, la velocidad cuenta. Háblenos un poco de eso. El tema es que muchas veces nos quedamos validando, aunque dije que no habíamos tomado tres años, era porque no encontrábamos que era la oportunidad de salir todavía, pero cuando se detecta que la velocidad ya está dada, hay que moverse rápido. Hoy en Internet la velocidad no la da la competencia más grande, sino que puede ser cualquiera que venga de una industria, que sea una persona joven, una persona que quiera crear una industria disruptiva y si no nos movemos, pues estamos perdidos. El país grande no es el que se come al chico, sino el rápido al lento. Claro, entonces no hay que quedarse probando todo el tiempo porque eso hace que se pierdan muy buenas oportunidades y las oportunidades siempre llegan, pero no repiten. ¿Qué te parece, Fabio? Mira, esta es tu cámara y nos vas a contar por qué hacer negocios con tu emprendimiento. Perfecto. Bueno, nosotros queremos invitarlos a participar en Agrofertas porque nosotros somos una feria que incluye a todos los proveedores del sector agropecuario y agroindustrial, incluye a los productores primarios e incluye a los profesionales del agro. A los proveedores del agro les ayuda a encontrar muchas opciones de productos que les va a ser mucho más eficiente su proceso de compra. A los proveedores les va a dar mucha más visibilidad, les va a posibilitar llegar a sectores donde antes no llegaban y a los profesionales del agro les va a permitir compartir su conocimiento, van a estar entre los empresarios que son quienes los contratan y van a poder impactar en la Colombia rural. Excelente. Una gran necesidad que tiene nuestro país y el sector agrícola, agropecuario, que tiene tantas oportunidades. Ahora la pregunta que tienes para Jorge. Jorge, ¿qué hace para decirle a un empresario o cuánto decirle a un emprendedor que es tiempo de retirarse? Porque muchas veces el emprendedor se queda estancado en un proyecto mucho más tiempo del debido.